Quintana, va Quintana, le pega a Quintana, gol, golazo, 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 viva, nada puede hacer, Heredia se abre la cuenta, gol, apuesta total para ganar, hay que creer que golazo, señores, se abre el marcador, cien, cien a uno, Carlos Samarucci, cero, Quintana convirtió, Titini, Vicente. Un buen gol, un buen remate, pero fíjate Vicente, teniendo una línea de 5 y una línea de 4, toma con comodidad Quintana el rebote, porque se acomoda, da un toque hacia la izquierda, y claro, el remate es buenísimo, pero 5 y 4 y no puede tomar el rebote. Es un golazo, igual hay una colaboración entre el travesaño y la pelota le pega en la espalda al portero Manuel Heredia, no sé si termina siendo autobol. Ahora, viene un despeje de Morales de cabeza y el rebote lo toma Quintana, un Quintana que estaba centralizado en esa jugada, y después se saca con una facilidad tremenda a Lucas Rodríguez en el mano a mano, y tiene esta virtud Quintana, le pega muy bien de afuera, parte del empeño y parte externa, por eso es una curva, y el balón impacta en el travesaño, me parece que no entra en su totalidad, y al impactar en la espalda de Heredia, ingresa, yo creo que es autobol al final de Manuel Heredia.